Visual Simulator es uno de los mejores juegos de Roblox, del cual hoy enseñaremos las nuevas actualizaciones que están por venir. Cumpliremos varios de nuestros retos y mostraremos todos nuestros avances en un solo vídeo. Antes de empezar, da a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Bueno chicos, después de mucho tiempo estamos una vez más en Visual Simulator, uno de los mejores juegos de Roblox y sin duda uno de los que más te hará de hablar durante estos días. ¿Por qué? Porque van a salir muchas, muchas actualizaciones que pronto veremos y que nos sorprenderán un montón. Es por eso que si te gusta Visual Simulator nos gustaría que nos digas un like y que te suscribas para ver más vídeos así. Pues antes de empezar me gustaría enseñar las nuevas o novedades que habrá en Visual Simulator dentro de poco y que serán las próximas actualizaciones de este juegazo de Roblox. Entre ellas podemos ver packs de septiembre y nuevas abejas que seguramente se incorporarán. Y una de ellas es concretamente una abeja perro. De hecho son dos que supongo que será como la abeja cobalt, la abeja roja y azul, de las cuales se complementan las dos al igual que estas dos. Entonces vemos un enudo en medalla y esto de aquí que son botas de botas para poder comprar en la tienda roja y tienda azul. No sabemos el precio pero esas serían las novedades que encontraremos aquí. Aparte un gorro, parece como un gorro de mago. Así que ya veremos a ver lo que nos depara en la próxima actualización de Visual Simulator. Por eso dale a la campanita después de suscribirte para estar enterado de las últimas novedades de todos los juegos de Roblox más populares. Lo primero de todo será tirarnos por el cañón rojo y hacer frente a una de las misiones más importantes del juego. De hecho la podemos hacer cada ciertas horas y es la del oso negro del túnel. Hoy completaremos muchas misiones interesantes que seguro os ayudarán a incrementar vuestro panel de forma hiper rápida. Una vez que tengamos todas nuestras abejas listas vamos a enfrentarnos al oso negro del túnel y veremos que nuestras abejas al ser de nivel 8 o 9 pues ya podremos hacerle frente sin ningún problema. En un par de minutos pues ya podremos derribar a este gran oso. Una vez estemos a punto de matarlo aquí recibiremos un Unpass, 50 Pineapples, 3 Royal Jellies y 2 Tickets. Ahora por ejemplo vamos a ir a por el King Beetle para conseguir más Royal Jellies e intentar sacar abejas legendarias o Gifted Bee. Para ello nos tiraremos desde el cañón rojo e iremos a la zona de las flores azules. Aquí estaría y esperaremos un momento a nuestras abejas para que podamos ir en breve. Vamos ahora y aquí nos podremos enfrentar al King Beetle. Hay que decir que para derrotarlo hay que estar 2 segundos o 3 en frente de este insecto para poder derrotarlo como vemos. Cuanto más de nivel sean nuestras abejas más fácil será derrotarlo. Dos golpes más y ahí tenemos 2 Royal Jellies, 1 Ticket y 5 Gun Drops. Aparte de la miel que ahora los premios que nos dan tampoco son muy muy significativos. Ya que nosotros podemos hacer más de 5 millones de puntos en una ida y venida cada vez que recolectamos pole. Aquí tenemos el truco de la araña y recibiremos puntos de experiencia para que nuestras abejas puedan subir de nivel. Al igual que la Rhino Beetle, exacto, un punto para cada uno. Una de las misiones más importantes y más difíciles que tendremos que hacer es la misión de Star Journey número 3. ¿Por qué? Porque deberemos cumplir varias de estas misiones una por una y que no son nada fáciles. Nosotros la hemos completado y en la anterior guía dijimos cómo hacerlo de forma efectiva. Cambiando algunas tokens y cambiando algunas abejas de tipo legendaria a algunas específicas que nos den tokens azules, rojas o incluso de miel. Aquí tenemos a Onet y nos dará como premio 25 millones de honey, 75 Royal Jellies, 5 mil de trip para la comida de las abejas y 20 tickets. Ahora si activamos la misión otra vez de Onet recibiremos la Star Journey número 4. La cuarta misión de Onet, solo nos faltarían con esta 2 y consiste en 250 millones de flor blanca, 15 millones de Go del Sunflower, 15 millones de Go en la zona de la piña, otros 15 millones de Go en la zona de la calabaza, 5 mil Focus Tokens, 5 mil Token Lynx, 5 mil de miel y derrotar a varios de los animales que encontraremos más abajo. Entrarían 150 hormigas, ARK, 30 mantis, 30 escorpiones y 3 King Beetles. Bueno y poniendo varias de nuestras Royal Jellies conseguimos dar con una Shibi después de varios intentos. Hay que decirle que una de cada 250 sale una Gifted Bee independientemente de que sea legendaria, épica, normal. Es por eso que debemos tener mucha paciencia e ir recolectando Royal Jellies de las misiones diarias, del reto de las hormigas, de la zona de las estrellas y varias más que conseguiremos a través de diferentes misiones. Vale, nos quedan 4, Rascal Bee, Bamber Bee, Rat Bee y Honey Bee. Esta nos la quedamos por el momento hasta que consigamos más Royal Jellies de diferentes misiones. Bueno chicos, y después de mucho rato, como podéis observar arriba a la derecha, hemos conseguido un total de 2.406 millones, casi medio de puntos. Con lo cual eso significa que podremos cumplir uno de los retos que llevamos tiempo intentando completar y era la de obtener la siguiente abeja. Pero para ello vamos a saludar primero a Seba, Carlos, Nicolásito y Joaco que nos están acompañando en esta edición número 26. Madre mía, un saludo a todos, muchas gracias por el apoyo y vamos a completar el siguiente reto. Vale, vamos hacia el camión rojo y directamente nos iremos a la tienda de la zona 25 de la montaña. Así que vamos, hacemos la vuelta y vamos a ver, después de mucho tiempo volvemos a hacer y cumplir otro de los retos más importantes. 2.375 millones, casi 6, y 3, 2, 1, comprado, 4.554 millones, 611 mil y muchos puntos para el siguiente reto. 2.000 likes y haremos el siguiente reto de Pizuar Simulator para todos vosotros en una siguiente guía. Así que vamos primero a la zona, vamos a nuestro panel y ahí observaremos la abeja número 42 después de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Aquí la tenemos genial. Nosotros como teníamos un huevo legendario y dorado, pues vamos a poner uno de estos para que nos salga ya directamente una abeja buena. Vamos al menú, veremos que tenemos varios. Vamos a poner el Diamond Egg 3, 2, 1 y ahí tenemos Ninjavi. Madre mía, abeja 42, Ninjavi, genial. Y recordad que el reto son 2.000 likes para el siguiente reto de la abeja número 43, valorado en más de 4.500 millones de puntos. Vale, vamos a hacer el challenge de la hormiga para conseguir unas cuantas Royal Jellies e intentar sacar por lo menos alguna Gitter Pit o legendaria. Y a ver qué puntuación logramos hacer. De aumento nuestro récord es 120, pero bueno, aquí como sabemos cada dos horas podremos obtener un pase de hormiga. Nosotros tenemos ya 18, así que poco a poco mientras subamos de nivel lo podremos ir usando. Vamos directamente y ahí estaríamos, perfecto. Vamos haciendo de aumento de poco en poco. Y hay una de las visiones de Onet en las que tendremos que matar a unas cuantas hormigas de tipo, creo que eran militares. Exactamente lo dijimos anteriormente. Pero bueno, eso es fácil. Como son muy frecuentes, pues las podremos hacer. Ahí tenemos de aumento 12 puntos. Ahí vamos, ahí salen Plain Ants. Perfecto. Y aquí salen las hormigas grandes de nivel 2. Perfecto, ahí estamos. Wow, 45 segundos y esto va ya full. Tenemos 90 puntos y creo que no vamos a superar todo de los 120 puntos, pero igualmente al menos 30 segundos y las cortas céspedes ya van a tope. A ver cuánto duramos. A ver, a ver. Esto también depende del nivel de las abejas. Si son más de nivel, entonces irán más rápido a la hora de matar a las hormigas grandes, etc. Ahí vamos. Exacto, como vemos, hay una abeja que da Miss, que no hace daño porque es la abeja número 42 de nivel 5, que rápidamente la hemos subido de nivel hiper rápido. Ya que tenemos, aquí estaría, perfecto. Hemos hecho 104 puntos y nos quedaremos con la antigua medalla. Y bueno chicos, esta noche nos veremos como cada día de 10 a 12 de la noche en España para hacer un directo donde ya sabéis, os esperamos a todos para... Poder hablar con vosotros, chatear y jugar en directo conmigo a diferentes juegos como por ejemplo Booga Booga, Elemental, Battleground, Phantom Force y muchos más que pidamos o que sean populares para vosotros. Podéis suscribiros con el corazón lila para estar al tanto de todas las novedades y todas las actualizaciones que hacemos en directo mientras hablamos con todos vosotros y mientras os saludamos. Mandamos un saludo a todos nuestros patrocinadores y amigos del canal como por ejemplo Angel Lomba, The Otaborda, The Saiyan, Alguien, Legendardou y todos nuestros amigos de corazón lila que nos acompañan cada día. Así que si quieres conocerme, quieres estar en directo con todos nosotros, ya sabes que puedes suscribirte también al canal de Wilgold86, directos de 10 a 12 cada día, México de 3 a 5 de la tarde, Argentina de 5 a 7 de la tarde. Así que no hay excusas, os espero a todos y a ver si pasamos un rato mejor que mejor. Muchísimas gracias.